Comienzan a prepararse. Y partieron. Don Pachalo por el centro en el primer lugar. Segundo por fuera, que pasa negro. Tercero, domingo de noche. Cuarto queda Campo Chileno por el lado exterior. En la quinta ubicación, Crystal Rider. Sexto, señor Canales. Se te pasa al quinto lugar. Ahora quinto queda, domingo de noche. En la delantera, Don Pachalo. Tres cuerpos de ventaja, los aumenta. Cuatro segundos queda, que pasa negro. Tercero por el lado interior. Se viene ubicando, señor Canales. Cuarto, domingo de noche. Quinto, Campo Chileno. En la sexta ubicación queda, por el lado exterior, Quirino. Último, Crystal Rider. Van a enfrentar los últimos 400 metros del premio Teocro. Y en la delantera, Don Pachalo. Mantiene un cuerpo de ventaja por el lado interior. Señor Canales, a corta distancia. Tercero, domingo de noche. Cuarto, Campo Chileno. Quinto queda, que pasa negro. Don Pachalo, dos cuerpos de ventaja. Segundo, Campo Chileno. Don Pachalo. Cuerpo y medio. Gana Don Pachalo. A Campo Chileno. Tercero, señor Canales. Cuarto, domingo de noche. Quinto, Quirino. Sexto, que pasa negro. En el último lugar, Crystal Rider. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.